Saludo República Dominicana, saludo Estados Unidos, saludo a toda la gente que día tras día, ¿verdad? Víctor Piña en Madrid, España, saludo, saludo para toda la gente que me sigue a través de los trabocasos de Chonberry. Tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya somos 86, ¿verdad? Ya casi vamos llegando a los 100 mil, ¿verdad? A Tati Vargas, ¿verdad? Que comentó ayer, ya le hicimos llegar los 100 dólares. Gracias, doña Tati, en Estados Unidos. Yo sé que usted me dijo que no lo necesitaba, pero nosotros no podemos jugar con esto. Me voy a poner esto como que me siento lejos. Quiero anunciar, ¿verdad? Ayer falleció la hermana de Beliar, Aníbal Beliar, asistente del presidente o jefe de avanzada del presidente de la república. En un trágico accidente quiero mandar mis condolencias a los familiares de Aníbal Beliar. Señores, el mundo de la política a veces trae cosas positivas, pero más negativas. El tema que se está tocando en este momento es el tema de los asesores contratados por diferentes instituciones del Estado. Aquí vamos a hablar con claridad, con exactitud y vamos a hablar con un diálogo propio de quien sostiene la palabra. Nosotros estamos viendo los que más asesores, pero donde el dinero está más alto. Vamos a analizar instituciones por instituciones y vamos a ver si va de acorde con lo que dicen ellos. Cuando acaba el Max de publicar, de publicar, perdón, de que van a ponerle límite a los asesores. Pero cuando un funcionario te quiere ayudar, tiene diferente manera de hacerlo. Vamos a empezar con Milagros Gelman. Milagros Gelman. Y estos asesores están desde 70.000, 80.000, 100.000 y así sucesivamente. Todos los gobiernos hacen eso para que no me vengan a mí a decir que te veo bajito. A mí nadie me controla lo que yo digo. Todos los gobiernos tienen asesores. Eso es igual que en el Senado, que hay asesores que están en los medios que todavía están ahí. Hay muchísimo que estoy hablando en las redes sociales que son asesores desde hace seis periodos y nunca han aportado nada a la Cámara del Senado. La Cámara de Diputados tiene cientos de asesores, pero no pueden ninguno de estas instituciones presentar los nombres de que hacen. Cuál es el trabajo que realizan en esta institución de Milagros Gelman, que es una institución que tiene muchos empleados, muchos asesores, pero tiene poco resultado para lo que fue creada esta institución. Tony Peña, mi primo, tiene 2.335.000. Tony, cuando me toca hablar de familia, tengo que enmarcarlo a todos, ¿verdad? Conozco asesores, porque Tony tiene asesores para esto de los estudiantes 24-7, esos tienen que moverse en todo el país. Tienes asesores en diferentes áreas, ¿verdad?, que he indagado, he visto con mis propios ojos. Entonces, el trabajo de Tony es un trabajo de campo a diario. Es decir, Tony Peña tiene que trasladarse a los pueblos primero con los medicamentos, un sinnúmero de cosas que hace. No estoy justificando, él también tendría que decirle al país cómo está distribuido este dinero, 2.335.000. Ito Bisonó, Ito Bisonó tiene 2.270.000 lo que aparece, porque se tiene contratado al por mayor y detalle. Ito Bisonó, habría que ver porque se hizo un estudio que se gastaron casi 500 millones de pesos sobre el combustible que él no quiere dar los resultados. Ahí la mayoría de esos asesores son botellas. Amigos que estudiaron con él en la escuela, amigos que van al cine, amigos que montan caballos. A ver, el que es funcionario ayuda a quien le da su gana. Pero hay que recordarle, Ito Bisonó, que ese dinero es de los contribuyentes del pueblo dominicano. ¿Eh? El combustible es más malo que hay en el mundo. ¿El qué? El combustible es más malo. No, no, porque aquí te venden agua, tindanga, gasolina tindanga. El peor combustible que hay en este país, en el mundo, es aquí en República Dominicana. No hay manera de poder medir y no hay una autoridad, porque eso no es tampoco este gobierno. Todos los gobiernos que yo he visto saben que hay una mafia con el combustible. Pero nadie le mete a ese sector la mano. ¿Por qué? Porque creo que de cada 100 pesos de combustible hay 40 que son del gobierno o 70. Entonces, como el gobierno tiene una ganancia, no le importa que se fundan los carros, que se dañen los vehículos, los motores, que se dañen los camiones, que se dañen la productividad. Porque hay que hablar de los impuestos que dejan los combustibles en República Dominicana. Dos millones doscientos setenta mil. Ellos debieran cada uno de presentarle. No preparar una hoja y presentar una hoja. No, no, no. Vámonos al campo. Vámonos al trabajo de campo. Porque también tienen que, yo voy, óyeme, el único que tiene asesores PRMistas, lo que yo he hablado ahí, es Tony Peña. Yo apuesto a mí que la mayoría de dirigentes del PRM están ejerciendo una asesoría con Tony Peña. Es decir, estamos hablando que hay PRMistas sin nombrar y dos puntos dos millones quinientos noventa y seis mil ochocientos cincuenta son para los panas de Milagros Hermano. Estamos hablando que dos millones doscientos setenta mil son para los panas de Ito Bisonó. Chú Vázquez, un millón ochocientos treinta y cinco mil. En honor a la verdad, eso no es lo real de esa institución. Me atrevo a jugar. Míreme, 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 míreme. Ese no es el número real que Chú está dando. Ahora yo pregunto, si fuera por asesores, ese debiera tener treinta millones de pesos en honor a la verdad, porque él lo que no tiene asesores. Él está regalando ese dinero a amigos del PRM, porque esos asesores no han hecho nada que la población pueda decir, pueda decir. Bueno, mire, esto lo hizo el Ministerio de Interior y Policía. No. Esos asesores son para ayuda del partido, que yo lo veo bien, porque eso lo hacen todas las organizaciones políticas. Porque cuando tú me hablas, atención país, cuando tú me hablas que Milagros Hermano tiene dos millones quinientos noventa y seis, que no tiene nada que ver con la seguridad del país. Donnie tiene dos millones trescientos treinta y cinco mil, Guito tiene dos millones doscientos setenta, y la seguridad del país tiene un millón ochocientos treinta y cinco, algo anda mal ahí. ¿Algo anda mal? He dicho que la seguridad es un fiasco en el país y estos números acaban de darme la razón. Esos números acaban de darme la razón, porque si tú me dices que para la seguridad del país en asesoría está por debajo de Milagros, de Tony, de Ito y de la otra, entonces tú dices, coño, es verdad lo que dice John Berry. Entonces, hoy, hoy el Estado debe, dame un aplauso, el Estado hoy tiene que darme razón y decir, concho, es verdad lo que dice John Berry, la seguridad, lo que tiene que ver con la seguridad del país, tiene menos dinero de asesores, porque todo eso junto para, si es por la seguridad del país, y queda chiquito todo ese dinero, se lo puede dar tú a Chu, si es para buscar asesores, que él no tiene asesores, porque ahí, si tú eres, bueno, si tú eres hembra y bonita, está bien, te oyen, pero si tú llevas una, porque dime a mí que llevé una carta con todo lo de un sector, inmediatamente dieron la espalda. Entonces, esto de Chu me acaban de dar razón, que es la institución que necesita más asesores, y es la que menos tiene, y eso, señores, de verdad, de verdad, de verdad, que el presidente tiene que ponerse, apretarse la correa de los pantalones, presidente, tener la responsabilidad de asumir estos casos, porque ahora está saliendo muchas cosas que no salían antes de la campaña. Carlos Bonilla, ese está en toda, menos en misa, Carlos Bonilla está en todo, ese hombre está siendo mencionado en todo lo feo de este país, no lo conozco, pero ese hombre habla, se habla muy feo de él, ese tiene un millón cuatrocientos, cuatrocientos ochenta mil, ¿verdad? ¿Está bien? Para los compañeros, no voy a joder con eso, este tiene que, Peter Pratt, ¿de dónde es que? Búscame ahí en internet, ¿dónde es que ese hombre trabaja? Pues yo no había visto a ese hombre, Peter Pratt, ¿eh? ¿Peter de dónde es que jefe? ¿Tú sabías? Búscalo ahí, ¿a dónde es que Peter es? Ese tiene un millón trescientos, dice ahí un millón trescientos de asesores, de competitividad, ah, ese fue el que pusieron de Santiago, este tiene, este no, porque este llegó ahora, Ulises era que estaba ahí, entonces, este tiene un millón trescientos mil, pagos en asesores, vuelvo y repito, Milagros Germán tiene dos millones quinientos noventa y seis mil ochocientos cincuenta pesos, de asesores que no son del PRM, Chu tiene un millón ochocientos treinta y cinco mil, es decir, que Doña Milagro supera casi el doble de lo de Chu, y esa institución no tiene que ver con la seguridad del país, no tiene que ver con nada, entonces hay una distribución mal del dinero, todo el que tiene un micrófono en la red de la mayoría está comiendo de eso, Gloria Reyes, tiene un millón ochocientos cincuenta mil mensual pago, asesores, eso se lo están robando, porque no le han ayudado, no le han ayudado para nada, escándalo y escándalo, tú ves presidente, esos chelitos son votados, esos chelitos de Gloria Reyes son votados, porque esa muchacha va a salir de ahí, de ese cargo, que no va a volver jamás en la vida a tener un cargo, porque es que problema tras problema, porque ella trabaja, parece que con la familia, y lo hace solamente en un grupito, porque ella tiene un asesor legal ahí que es muy serio, que yo le mandaba problemas de cédulas y esto y me resolvían, pero el hecho de yo, porque oye que lo que dicen todas estas mujeres es el coño, que cuando tú dices que algo anda mal es porque tú lo echas, que es un chantaje, eso es lo que dice el político, entonces eso está escrito ahí no por mí, tú estás dando un millón ochocientos cincuenta mil, todos los días se están perdiendo las tarjetas, todo día hay unos hackeadores que hackean la tarjeta de los pobres, entonces esto no es manera de uno discutir, si no estamos poniendo claro que el presidente de la república, tiene que tomar carta en el asunto, no es que, no estoy diciendo, Lionel tenían asesores cuando Danilo, cuando Balaguer, cuando Trujillo, cuando Vox, todos tienen asesores, lo que pasa que los tiempos, las redes no estaban en aquel tiempo, ahora la mayor cobertura de un programa es a través de YouTube, Gomedía dio millones y millones por el canal, y yo no di nada por esto, esto fue gratis, y le saco dinero, entonces esto no hay que politizarlo, esto es sentarse, Milagro, venga acá, ¿cómo es que usted tiene más dinero que Chubasque? Dígame, solamente explíqueme eso, y Doña Milagro no va a saber explicarte, y tú me dices a mí, ¿qué han hecho en Cultura? ¿Qué es lo nuevo de Cultura? ¿Eh? Cancelá a Chanel, lo único nuevo que yo conozco ahí, ¿eh? ¿Qué nuevo conozco yo de Cultura? ¿Qué está haciendo Cultura por el Arte Nacional? ¿Tiene Cultura una premiación para valorar el trabajo de los escritores, de esto y aquello? Nada, entonces no hay nada, el trabajo de Cultura lo está haciendo el Senado, reconociendo a los artistas dominicanos y la Cámara de Diputados, entonces, por eso que decía Doña Milagro en una entrevista con Luz García, como que ella se siente mal, pero Doña Milagro, usted no podía dañar su aval, usted es una persona que todas la respetamos, la queremos, y nunca voy a hablar mal de usted, pero cuando salen este tipo de cosas, y yo le estoy pidiendo por aquí que me den listado de los asesores reales, ¿y qué hacen? ¿Y qué han hecho para poder verificar? Porque ahora todos van a decir, hacen esto, no, vamos a un trabajo de campo, a ver ese dinero durante cuatro años, calculame 2 millones 596 mil por dos años, 2 millones 596 mil 850 por dos años, 14 millones, tú dirás, ¿qué beneficio le ha sacado el país a esos 14 millones? Porque Margaro se murió y no mandan ni un arreglo de flores, sabe, ellos visitan a los ricos que mueren, entonces, es solamente para que el presidente pueda observar que hay una disminución de lo que es la seguridad del país, y los números del gobierno, así lo reflejan, mírenlo ahí, tú tienes 2 millones 596 mil de asesores y tienes 1 millón 835 mil de asesores que debieran tener todo ese dinero, todo ese dinero debiera ser para Chubasque, pero el menos pensante de todos es el mismo Chubasque, 62 millones, porque tú estás hablando de 14 millones, como te robaste a los otros, 62 millones en dos años, entonces, yo te pregunto a ti, pueblo dominicano, tú me dejas tu comentario, lo que tú entiendas, yo estoy haciendo razonable en este comentario, y lo estoy haciendo con altura, o sea, tú me estás diciendo a mí, que Milagro Germán necesita más asesores, que la seguridad del país, no, y esa es una problemática que uno tiene que pensarla, ahora bien, están viendo ahí, lo de Gloria fue un perdido, porque Gloria no se lo cogió, le engañaron, eso fue lo que me pasó en mi pueblo de Luis Vargas, todo fue una falsa alarma, le engañaron, señores, miren, el problema de los combustibles en el país, eso está feo, presidente, estoy hablando con respeto para los que dicen, que yo le falto respeto a él, que si yo qué, estoy hablando con altura, y como ustedes creen, al que se pone corbata, y chaqueta, ¿verdad? Voy a hacer el programa a partir de ahora, en chaqueta, y en corbata, miren, la mayoría de vehículos del país, que se dañan, es por el combustible, hay una mafia en el combustible, en República Dominicana, que solo Ito, con unos resultados que tiene ahí, porque, porque yo le voy a decir una cosa, al presidente de la República, presidente, lo primero es que Ito, no es del PRM, Ito, esa gente son reformistas, millonarios, ellos son reformistas, Ito es reformista, ¿qué le importa a Ito, que el PRM, usted salga por la puerta grande, no le importa a Ito, porque Ito se está comiendo, lo que otro PRMista, que piensa más en el PRM, haría que lo que le hace, esos son tipos, que se comieron al partido reformista, lo secaron así, lo absorbieron, y después que lo absorbieron, entonces se ponen para otra organización política, o el PRM no tiene, a una persona ahí, que pueda ostentar el cargo de Ito, ¿viste o no? Tiene un paquete profesionales, aquí los PRMistas andan en la calle, empeñando y joseándose, para poder comer, porque es que estos ricos, estos empresarios, cuando entran a la política, entonces después que cuando están presos, es un problema, usted tiene gente, presidente de la República Dominicana, dentro de su partido, que a lo mejor porque son prieticos, no califican, pero son preparados, más que Ito, Bisonó, porque Balaguer nunca le había dado un cargo así a Ito, y Ito estuvo con Lionel, estuvo con ellos, ellos han estado con toda esa gente, pero esos son los dichosos en la política africana, esos son los que llegan, los que prosperan, primero por el color, el color, déjenme decirle, que una de las cosas fundamentales, para que usted pueda llegar a un gran cargo, es el color, si no vamos a buscar los ministros oscuros, que tiene el gobierno, que si pasan de cinco, es mucho, entonces, cuando tú traes a uno de la calle, no sabe el trabajo, y la valoración, del que se ha fajado dirigente, no lo conoce, porque la diva, no conoce a los que se fajaron, la diva, no conoce, a esos comediantes, a esos cantantes, a esos porquerionistas, que se fajaron por Luis, y no es que ella es mala, es que no lo conoce, ahora tú le dices a ella, diva, vamos a nombrar a un par de gente del Canal 11, lo conoce a todos, vamos a nombrar a un par de técnicos de radio televisión, lo conoce a todos, pero la diva no conoce a quienes sostienen la presidencia de Luis, que la defienden en las guaguas, en los cabareces, en los restaurantes, en los patios, en los parques, no lo conoce, Presidente Luis Sabinader, este nuevo periodo, trate de acompañarse, con los que verdaderamente defienden su gobierno, no con los que se han beneficiado como muchos, Presidente, usted agarra ahora, ya esos cónsules todos tienen su tiempo, va, vamos a dar oportunidad a otro ahora, ya ustedes tienen cuatro años, no pueden decir y poner carita, vengan ustedes de aquí, vice cónsules, ya ustedes comieron cuatro años, en cuatro años ustedes no buscaron lo que buscaron, ahora me toca ayudar a otro, porque tienen que pensar, que hay gente que se fajó ahora, que en vez de irse a otra organización política, se quedó ahí, no teniendo trabajo, entonces eso hay que valorarlo, eso se valora, Presidente, yo sé que usted tiene compromiso con los partidos minoritarios, yo sé que usted tiene que darle cartera, pero esas carteras que usted va a entregar, ¿sabe lo que van a hacer cuando lleguen? Van a meter los dos o tres chivos alto a yuca que tienen, y van a sacar a los perremeístas, porque el Max ahora, salió con la cantidad de empleados que hay que tener, porque nunca se había visto de que a mí me cancelaron por tardanza, y ya el gobierno no te puede poner porque tú faltaste a una reunión, o faltaste a lo que faltaste, ya tú tienes un impedimento que dice el Max que no te puede nombrar, entonces son cosas, una sencillez, o sea, el malo que debe decir, si usted robó en una institución, mire, usted no puede volver nunca más, pues yo me supongo que Fulcara, entonces como está mencionado, no lo puede nombrar, a Peguero no lo puede nombrar el que estaba ahí en correo, entonces eso no es, ¿sabe? los gobiernos siempre van a tener dirigentes, señores, el 80% de los empleos es para el partido que gana, y el 20% que, ¿qué fue? y el 20% que hay, y el 20% que hay, el 20% que queda, ¿sabe para qué es? para dárselo a los amigos, a los panas, pero aquí le están dando el 20% a los perremeístas, perremeístas, y el 80% a los de la calle, pero ¿por qué le están dando? no es que el presidente quiere, sino que han nombrado personas que no, no huelen, no saben, no tienen sazón de PRM, y al no tener esa sazón, no pueden llevar a las bases del partido, y hay gente que nacieron como Peñaguaba, que Peñaguaba es el hombre que consigue más gente para trabajar gratis, esto es un consejo para vida, al gobierno de Luis Javier Nadel con respeto, ¿sabe? yo me quité la ropa, no, a mí no me importa quién me hable o no me hable, porque para mí, hablar con él no habla, para mí es lo mismo, pero estoy hablando, cómo está la cosa, que acabo yo de decir, que la delincuencia le ganó al país, y con estos asesores, hoy tengo razón, todo lo de eso es una falsa, la reforma policial, es una falsa del gobierno, mírenlo ahí, los números acaban de darme razón, hasta Gloria Reyes, tiene más asesores, que eso es mucho decir, porque ahí lo que hay es una mafia, una mafia en esa institución, a cada rato con las tarjetas de los pobres, pero ella tiene una gracia, tiene una cosa bonita, que no la tocan en el palacio, que yo la felicito, porque yo no me pongo guapo por eso, una mujer muy bonita, señores, pueblo dominicano, y los, no veo los amigos, exacto, pueblo dominicano, hemos llegado al final, en el día de hoy, de nuestro programa, hay que recordar, ah, oye, otra cosa, tenía o no tenía razón, yo cuando hablo, que la seguridad del país, no tiene presupuesto, recuerde que Autoservicio La Goma, es el sitio ideal, que debe visitar, compre cuatro, y lleve tres, recuerde, que el pantalón es magneto, magneto es el pantalón, es el pantalón que usamos al día, y el hombre de los solares, punto com, llame, llame al hombre de los solares, para que él me llame a mí, llame al hombre de los solares, punto com, para que, para su solar en Santiago, en cualquier parte del país, ahí está el hombre de los solares, punto com, y Ultra Plus, Ultra Plus, ahí está, Ultra Plus, es el medicamento, para evitar, el cáncer de prótata, llame en este momento, déselo a su papá, no espere que se llegue, papá, mira lo que te mandé, ese fraco que John Verde anuncia, porque yo no anuncio, lo que no sirve, llame ahora mismo, llame ahora mismo, y creo que le darán, un fraco más, exactamente, ya lo saben ustedes, ahí está mi hermano, Otoniel, dámelo, un aplauso, Otoniel, señores, Dios bendiga al pueblo dominicano, Dios bendiga a cada uno de ustedes, que la paz del todopoderoso, y suscríbase, mire, suscríbase, mire como estoy haciendo el programa, con mucha altura, y recuerde que cada comentario, el mejor clasificado por nosotros, recibe los 100 dólares, que es lo que podemos dar, que Dios bendiga al pueblo dominicano, nuestro programa está necesitado, de silla de rueda, queremos andadores, la señora de los Pampers, de Estados Unidos, hace días que no me llama, mi don, dámelo un aplauso, a esa señora de los Pampers, quiero, saludar también, quiero saludar, con mucho cariño, a la niña, que siempre me llama de New Jersey, a sus padres, verdad, un saludo para ella, con mucho cariño, y para todos los niños, de todo el país, que he dicho, que no voy a usar mala palabra, y lo estoy cumpliendo, verdad, para que tú veas, que cuando uno, dice algo, hay que cumplirlo, si o no, coño, hasta mañana,